Esta serie de pasajes bíblicos en donde cada vez que lo necesitan, pues utiliza incluso a la figura de Jesucristo, diciendo que así como a él lo persiguieron, también a él mismo, ¿no? Entonces, es esta la intención, Carlos, de escribir a este personaje, pues que me parece que terminando este sexenio va a seguir estando muy activo, no creo que se vaya a ir a su rancho o a la chingada como le llaman. José, está en la línea W Radio el periodista José Gil Olmos, el periodista, es escritor y está presentando un libro que se llama El Pastor de Masas. AMLO, una religión populista, bajo el sello de Editorial Grijalvo. José, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Carlos, qué gustazo. Igualmente. Cuéntanos del Andrés Manuel que conociste como reportero de la revista Proceso hace, no sé, 20, 30 años, y del Andrés Manuel que tienes hoy en la mañanera en Palacio Nacional. Mira, cuando yo lo conocí allá en Villahermosa, pues estaban sus inicios como un líder social, con aquel movimiento que hizo en contra de los fraudes que se cometían allá en Tabasco, los que tomaba por sus patroleros, aquella pedrada que le hicieron, era un líder, como él bien nos dice, que caminaba junto con la gente. Y cuando ahora lo veo y lo vi en las mañaneras, no era el que pisaba, no era ese líder social y político que pisaba el suelo. Lo veía así como una especie de levitación, ¿no? Ahí en medio de este salón palaciego, que es el salón de tesorería, hablando más bien ya no como líder político o como gobernante, sino tendría ya una especie de tinte más religioso, lanzando dogmas. Los dogmas no se cuestionan, evidentemente, y dando mensajes más en los linderos de los sacros. Entonces, es una transformación increíble la que ha tenido López Obrador en un poquito más de 30 años. Y planteas en el libro que no buscas denostar al personaje, sino presentar una parte central de su trayectoria, que es cómo pasa de ser un líder político a casi un líder religioso, ¿no? Cómo usa emblemas, símbolos, epifanías, narrativas, parábolas, etcétera, etcétera. Sí, mira, creo que mi intención en esta investigación periodística no es la de calificar o descalificar y menos juzgar a este personaje, sino más bien describirlo de cómo es que ha usado la religión en sus distintas expresiones con intenciones político-electorales y las cuales le ha dado resultado, digo, está donde está ahora, ¿no? Y la intención es describir a este personaje que tiene intenciones de pasar como un héroe nacional, o sea, nada más y nada menos que junto que Miguel Hidalgo con la independencia o Benito Juárez y la reforma, con Francisco Madero y la revolución, pues él plantea la cuarta transformación en más de dos siglos y medio, pero encabezándola y entonces comienzo a verlo pues en esta otra faceta que es la que ha desarrollado en las últimas fechas, en los últimos años, ya primero como candidato y luego como presidente de la República, pues utilizando a figuras religiosas, emblemáticas, símbolos, esta serie de pasajes bíblicos en donde cada vez que lo necesitan, pues utiliza incluso a la figura de Jesucristo diciendo que así como a él lo persiguieron, también a él mismo, ¿no? Entonces, es esta la intención, Carlos, de describir a este personaje, pues que me parece que terminando este seisciento va a seguir estando muy activo. No creo que se vaya a ir a su rancho o a la chingada, como le llaman. ¿Cómo te imaginas a López Obrador en la era post-2024? Mira, yo lo percibo o creo que va a seguir actuando desde lejitos o es más, me parece que ni siquiera se va a ir a su rancho, ¿no? Él ha dicho que se va a ir para allá y va a descansar, igual y sí, pero lo veo cerquita de donde vaya a estar el próximo o la próxima presidenta. Yo creo que va a ser muy activo, muy, muy activo. A ver, déjame te plantear dos escenarios, si la presidenta es Claudia y si la presidenta es Xochitl, ¿cómo te lo imaginas en uno y en otro caso? En el caso de Claudia, me parece que Claudia es una discípula, es una política hecha a la manera de Andrés Manuel y entonces creo que va a estar o detrás o a un lado de Claudia, siempre, 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 ya sea físicamente o a través de sus programas y de su ideario. Y si fuese Xochitl, lo veo igualmente presente, pero peleándose, peleando todo el tiempo, a lo mejor hace sus propias mañaneras, no sé desde dónde, pero igual está ya dando conferencias, declaraciones, todo el tiempo. ¿Tú te imaginabas, Pepe, que López Obrador se fuera a convertir en esto que se convirtió? Y déjame hablo de algo muy particular, esta parte de no, de llamarles golpistas a los papás de niños con cáncer, de auspiciar ataques a las feministas, de no recibirlas, de no recibir a las madres buscadoras, de no recibir a las víctimas de la violencia, no quererse tomar la foto, no decir que esto le mancha a la investidura, esta declaración en donde dice, ah, pues a los pobres, los pobres son muy agradecidos, ya después cuando se vuelven clase media, se vuelven muy malagradecidos, por eso hay que seguir con los pobres, palabras más, palabras menos. ¿Te imaginabas esta parte del presidente? Fíjate que nunca, nunca me imaginé conocer a esta otra faceta de López Obrador. Yo creo que como mucha gente, teníamos esta visión de Andrés Manuel, muy apegado a ese discurso que estuvo propagando durante décadas, de tener una cercanía realmente con la población, la población en general, no hablo de pueblo, sino la población en general, de defender derechos humanos, de combatir la corrupción, de tener de alguna manera, con algún programa, no de abrazos, ni tampoco de balazos, sino de inteligencia para combatir al crimen organizado y la consecuencia de la violencia que traen. Y de pronto, bueno, no de pronto, sino que creo que conocemos ahora al López Obrador empoderado y además muy resentido, y lo digo con conocimiento de causa, porque, mira, él dijo, por ejemplo, que donde yo trabajo, que es la revista Proceso, pues era una revista muy mal agradecida porque no íbamos con él en su movimiento apoyándolo y hay gente en Proceso que recuerda perfectamente bien que cómo llegaba, llegaba, me dicen incluso, llegaba todo sudoroso, con su morralito, y llegaba y pedía, así literalmente pedía que lo apoyara para publicar sus posturas y Don Julio, Don Julio les decía a los reporteros, Don Julio Serio les decía, oigan, atiéndalo, atiéndalo. Entrevístanlo, lo que dicen. Sí, sí, sí. Y llegaba muchas veces, cuando ganó López Obrador en la Ciudad de México, o el Instituto Federal entonces, ahí estaba Don Julio, igualmente, acompañando todo lo que estaba ocurriendo, pero él siempre fue un periodista, fue un reportero, como él decía, y no como creo que Andrés Manuel pretendía que fuéramos como una especie de periodismo militante, que sinceramente, pues por esencia, un periodismo militante te limita, ¿no? Hablaba maravillas de Proceso antes de que fuera presidente, ¿no? Y luego ya le dejó de gustar, ¿no? Pues sí, yo creo que en ese sentido se maneja mucho en los dogmas, y utilizo esa palabra por el sentido religioso que hay, porque pues él ordena, pero de una manera dogmática, y los dogmas no se cuestionan, no se critican, se asumen, se asumen con todo, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que él más bien piensa en fieles que leales, y fieles que no cuestionan, no critican, simple y sencillamente pueden agachar incluso la cabeza y aceptar los destinos que él mismo les diga. Entonces, sí creo que descubrimos a un personaje totalmente distinto al que se venía perfilando durante muchos años, y que incluso, pues, ha caído en muchas de las contradicciones de lo que él en su mensaje había dicho, ¿no? De combatir corrupción, la desigualdad, en fin, salud, en fin, todas esas promesas que hizo en campaña. José Gil Olmos, periodista y escritor, autor del libro El Pastor de Masas, AMLO, una religión populista bajo el sello editorial Guirjalbo. Gracias por estos minutos para W Radio, y qué gusto saludarte. Muchísimas gracias, Carlos, y un abrazo. Igualmente.